Hola, soy Titi. Y yo Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto, y que te va a ayudar un montón en tu repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. Ay, por fin. Grabando el podcast. Bienvenida Cecilia, ¿cómo está? Bien, ¿y tú Matías? Ya de vacaciones. Bien, gracias al señor. Bueno, felicidades. Por fin, espero que muchos de nuestros espacios podcasters estén en la misma situación. Felicidades a los que ya terminaron Ramos todo. Y felicidades a la Titi igual que lo ha hecho súper bien. Saca buenas buenas notas a la Titi, me ha matado por si no sabían. Así que felicidades a la Titi. Vamos a iniciar ya este nuevo podcast de esta semana. Dejando como invitado especial a usted, un aplauso para usted. Por ser perseverante, estudiar su folleto de Escuela Sabática todos los fines... Espero que no todos los fines de semana, sino que todas las semanas. Y asistir a su espacio joven todas las semanas. Saludos a nuestros amigos de Argentina, que siempre nos escriben, que es tan linda. Nuestros amigos de todo Chile, de Colombia, Ecuador, República Dominicana, de México. Vamos a pedirle a la Titi que nos lea los saludos o las cosas que nos han dejado este último tiempo en los videos. Titi, a ver. Ya, mira, tenemos pendientes dos semanas de comentarios. Fue mi error, fue mi error. Fue el matizaje. Oye, Fede, Rata igual, la otra vez dije que Hanukkah se celebraba en Navidad. Bueno, hay veces que se celebraba en Navidad, pero depende del calendario. Terminó como hace dos semanas este año. Eso nomás. Titi, por favor, continúa. Así que voy a leer los comentarios de hace dos semanas y los de la semana pasada ya. El comentario de hace dos semanas en Instagram, si no me equivoco, de Mauricio Fuentes, dice Saludos desde Linares. Buenísimo repaso. Son una gran bendición. Además, un invitado espectacular. Bendiciones al hermano Héctor Urrutia. También saludos para Linares. La semanita andaba en Linares. Saludos a la gente de Linares. Que el Señor les bendiga. Skale, la rosa, también nos dejó unos aplausos. A ver, tengo aquí estos comentarios de YouTube. De Susi, dice Hola chicos, me encantó este podcast. Creo que este tema de las fiestas merece su mes de estudio. Gracias por su genial aporte para la escuela sabática. Me ayudan muchísimo a entender la lección. Me faltó una conclusión final del mati. Saludos desde Quito, Ecuador. Y un feliz sábado. Oh, se dio cuenta. Se dio cuenta, que lindo. Saludos para Quito, Ecuador. Seguimos a pasar. Y, por lo menos de hace dos semanas, Nara Sain dice Hola, saludos desde Ecuador. Espero que Dios siga usando, o sea, siga guiando este podcast. Los aprecio mucho. Uy, tenemos harta gente de allá. Muchos saludos chicos, gracias por tanto amor. Ahora sí, voy a leer los saludos de la semana pasada. Lo prometido es deuda. Tenemos un comentario de Gabriela Auki, que dice que estuvo muy bueno. Tenemos un comentario de Alexis Torres, que dice Mejor invitado o mejor invitado. Mario Rush dice Feliz sábado chicos, maravilloso capítulo. Muchas veces tomamos por bendición las cosas materiales, el tener riquezas, un buen trabajo, etc. Pero lo que yo creo que es la mayor bendición de nosotros es tener a Jesús en nuestras vidas. Amén. Cuando acepto a Jesús en mi vida y que Él trabaje cada día en mí, ya es una gran bendición que existe en mi vida. Jesús sufrió una de las maldiciones de la Biblia. Maldito es el que muere colgado en un madero. Pero la gracia de Dios es tan grande que esta maldición se convierte en bendición. Porque esa muerte nos da vida eterna. Buen tema chicos, saludos a todos. Saludos también para ti, qué precioso comentario. Si no me equivoco, ahora sí los acabo de leer todos. Sí, ahora sí les mando un saludo, un abrazo a cada uno. Espero que tengan una súper linda semana o feliz sábado, dependiendo de cuándo lo escuchen. Bien, vamos a orar para iniciar. Así que le pedimos que solemnemente los que estén escuchando leen con nosotros. Gracias Señor por esta buena semana, porque nos protege, nos cuidas y nos ayudas a estudiar tu palabra. Síguenos dirigiendo por medio de ella. Que el Espacio Podcast sea una bendición para nuestros maestros de Escuela Sabática, tanto para los que no lo son. Acompáñanos y me dirígenos. Ayúdanos a abrir solemnemente tu palabra. Y que este mensaje llegue a todos los rincones donde este Espacio Podcast pueda llegar. Te lo pedimos sin merecerlo. En el lindo nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora viene Inicio. Vamos a comenzar con el estudio de esta semana que lleva por título La Vida o la Muerte. Ya estamos en nuestra lección número 11 para el 11 de diciembre. Nada es casualidad. Y vamos a estudiar el texto de esta semana que se encuentra en Deuteronomio 30, del 1 al 20, que es todo el capítulo 30. Vamos a descubrir con claridad el corazón de Dios y su carácter de gracia. Además, su deseo hacia nosotros de que vivamos con Él para siempre, con salud y gozo. El capítulo 30 refleja la salvación en términos tan sencillos que nos exhorta a tomar la decisión de elegir a Dios. Qué maravilloso, mira. No lo complica. La Toral no está lejana ni es confusa. Seguir los mandatos de Dios fluye naturalmente como consecuencia de seguir a Dios y disfrutar de su salvación en nuestro favor. El deseo más grande de Dios es bendecirnos abundante y eternamente. Dios se regocija en que su pueblo prospere y se multiplique a pesar de nuestro pecado. Dios tiene compasión de nosotros y nos trae de regreso desde el lugar de donde nos descarriamos debido a nuestra rebelión y a pesar de que enfrentemos las consecuencias de las maldiciones del pacto. Esto es la gracia por excelencia. Un favor inmerecido. Vamos a ver este contraste de la elección que nosotros podemos tomar y lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Así que, ¿Mati, tienes un dato de alto impacto para esta semana? Sí, vamos a hablar de qué es la vida, ya que es cuestión de vida o muerte el podcast del día. Por ejemplo, el concepto según la ciencia, ¿ya? Y después vamos a hablar del concepto bíblico. El concepto según la ciencia es que la vida tiene cuatro variantes. O sea, se reproduce, está sujeta a su entorno, también está sujeta a alimentación o algo que la sustente de forma, digamos, alimentaria, alimenticia. Y también está sujeta a un desarrollo. Por ejemplo, se cree que uno de los formatos más pequeños de la vida es las células, que es un antivivo que genera proteínas. Y que hacen un montón de cosas, pero están sujetas a cosas inertes. O sea, la célula está sujeta a un montón de cosas que son inertes. Separadas no tienen vida. Pero podríamos concluir que la vida, dice la ciencia, podríamos concluir que son un montón de cosas inertes sujetas a las leyes del universo. O sea, que se unen y con las leyes del universo hacen más vida. Todo ser vivo, bueno, una de las certezas de la ciencia es que todo ser vivo en algún momento va a morir. Pero lo que evita esto, estos seres inertes sujetos a las leyes del universo, es la extinción, debido a la reproducción, una de sus variantes. Y la vida llega a ser materia con carga genética. Y esta es la que finalmente ayuda a que no se extinga, ¿no? ¿Y cómo se le llama esto? El ADN. Entonces una pregunta podría ser, ¿el ADN es vida? O quizás la vida solamente información que da garantía a que haya un desarrollo. Y ahí esa es la otra variante. Y que ésta sea de forma organizada. Hay muchas cuestiones como hoy día la inteligencia artificial, ¿no? Que aparentemente es otro tipo de vida. Y que intelectuales como Isaac Asimov proponen de que no solo son entes mecánicos, sino que tienen un alma. Y aquí podemos llegar un poquito a lo que es bíblico. Pero antes de eso, ¿qué es finalmente la vida para la ciencia? Es materia que se procesa mediante las leyes del universo a base de cosas inertes. Pero sigue siendo una complejidad, ¿no? Una pregunta que no se puede responder. ¿Cómo de lo inerte pasa la vida? Es algo que la ciencia no responde. Pero sí también el científico llega a decir que después de Darwin, la vida o su sentido o su propósito cambia. Ya que Darwin propone que todo lo que hacía superior al hombre antes de Darwin era que el hombre tenía un alma y eso lo hacía superior a todos los seres vivientes. Cuando Darwin propone que el ser humano es uno más de la cadena. Que eso obviamente ha moldeado el pensamiento de todas las personas hoy día. Y ¿qué dice la Biblia? Obviamente dice que nosotros somos polvo de la tierra, hecho barro, injertado en aliento de vida. Ya hay algunos filosofas y concluyen que eso es un alma. Pero también la Biblia compara muchas cosas en la vida como a la hierba, Salmo 130. O 1 Pedro 1.24 la compara a la hierba, Santiago 4.15 la compara a la niebla, porque es corta en esencia. Pero en esencia la vida según la Biblia no es algo tan filosófico, aunque uno puede filosofar, sino que es algo más práctico. ¿Y qué es esto práctico? Polvo de la tierra, más agua, injertado en sí, el aliento de la vida. O sea, tenemos algo práctico creado por Dios, más algo eterno que viene de Dios. Eso, Titi. Ahora viene, escribe. Vamos a estudiar el texto bíblico que se encuentra, nuevamente voy a decirlo, en Deuteronomio 30, del 1 al 20. Yo sí voy a leer en los que nos centramos así como más, que es el 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Así que dice así. Mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames a Jehová tu Dios, de que andes en sus caminos y de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y le rindes culto, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días en la tierra a la cual, cruzando el Jordán, entraréis para tomarla en posesión. Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Jehová juró que había de dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Mati, ¿cuál sería tu comentario bíblico de esta semana? Sí, bueno que hay referencias mesiánicas, en el versículo 12, ¿Quién subirá al cielo por nosotros para que nos traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? El 13 dice, tampoco está más allá del océano, para que preguntes qué cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano, para que no nos traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo, hablando de Jesucristo, obviamente, o haciendo alguna referencia. Pero quiero detenerme en qué es la vida según este párrafo. Digámoslo que es muy reflexivo lo que dice, pero tiene su sentido práctico también, igual como los datos antiguos. El 17 dice, pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto que hoy serás destruido sin remedio. O sea, la desobediencia significa muerte. Y dice, no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Pero el 19 dice así, Entonces, el texto sugiere que, ¿qué significa la vida? Obediencia. ¿Qué significa la desobediencia? Muerte. Por eso en Eclesiastes llega a decir el propósito de la vida. Más que filosofar quizás que es la vida, ya que la Biblia explica que la vida es esto práctico, ¿no? El barro más el aliento de vida puesto en él. El propósito de la vida. Y quizás, bueno, después vamos a saber que la persona que conoce a Jesucristo no solo cambia como su vida, sino que cambia su propósito de vida. Que eso es lo más importante. Y entendemos que dentro de este propósito el Señor nos quiere obediencia. O sea, la obediencia a Dios, no al hombre. La obediencia a Dios sugiere vida o sugiere que nosotros somos siervos de Dios. Por eso el propósito de la vida llega a ser esto, que dice Eclesiastes 12, 13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo, es este. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre. O sea, el fin de la vida es obedecerle a Dios, ya que esto trae vida. Y no tiene ninguna contrariedad al mensaje de la justificación por la fe, ¿no? Porque Santiago explica que la fe sin obras, o sea, la fe sin obediencia, es fe muerta. ¿Somos imperfectos para guardarlo? Lo somos. Pero en el mismo Deuteronomio decía, en el mismo Deuteronomio 30 decía, Este mandamiento que te mando no está tan lejos de ti, es como que no es tan difícil lo que te estoy diciendo. Es algo que puedes alcanzar, ¿no? Y la obediencia es algo que el Señor espera en nuestro corazón. Por eso en el verso 10 dice, Siempre y cuando obedezca al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos y preceptos, escrita en este libro de la ley y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Nada menos. Eso es lo que el Señor espera de ustedes. Nada menos. Tu corazón y toda tu alma. Amén. Personalmente me gusta mucho que podamos evidenciar finalmente que tenemos una decisión, una decisión que tomar. Ya no es como que nuestras decisiones no valgan nada. De hecho, estas semanas fueron las rendiciones de la PTU y los jóvenes tienen que empezar a decidir qué van a estudiar, cómo van a continuar su vida después de eso. Yo siento que son decisiones importantes. Y aquí especifica esta decisión que es ultra mega importante, que es de vida o muerte, como lo decía en la lección. Que es, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a elegir la vida? ¿Vas a elegir la muerte? Elena White deja en claro que nosotros tenemos una mente dotada para discriminar entre el bien y el mal. Significa que nosotros sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar, sabemos para dónde tenemos que ir. Pero el Señor de igual manera nos dice elige la vida y al decir elige la vida es como un elígeme a mí. Elige seguir conmigo, elígeme para que cambie tu vida, para que tu vida sea maravillosa, para que te restaure y puedas ser mejor. Me gusta mucho este capítulo por eso, porque denota que nosotros podemos tomar la decisión, nos recuerda a nuestro libre albedrío y que nuestras decisiones tienen consecuencias. O sea que lo que decidas importa, importa en tu vida. Y me gusta mucho, encuentro muy tierno del Señor que nos diga eso, elige la vida, elígeme a mí para que vivas feliz si yo soy la vida. Así que eso, me gusta mucho este texto. Ahora viene Asimil. En Asimila quería recordar personas bíblicas que en algún momento rechazaron a Dios, ya entiéndase, y después renovaron su pacto con Él. Sí, ya porque nosotros de repente en esta decisión de la vida y la muerte tomamos malas decisiones, porque nosotros somos malas personas, entonces obviamente vamos a tomar malas decisiones. Y me gustaría recordar a estas personas que tomaron malas decisiones, pero se arrepintieron y volvieron a elegir al Señor y a elegir el pacto con Él. ¿Ya? Quiero recordar primero a Abraham, ya que primero con su esposita no confiaron en el Señor, no confiaron en la promesa que el Señor les tenía hacia ellos. Y decidieron ayudar al Señor, ¿cierto? Dándole un descendiente que no era de la promesa, no sé si se recuerda. Y después volvieron a confiar en Él. De hecho, Abraham tuvo un cambio súper rotundo, pues después hasta estaba dispuesto a sacrificar su propio hijo. Entonces, ahí está el contraste. Antes no confiaba en el Señor, pero después confió plenamente, plenamente en su Dios. Otra persona que se me viene a la mente es David, ya que, bueno, voy a especificar solamente en un momento de su vida en el que codició a la mujer de otro hombre y se cayó feo, po. Además de tomar una mala decisión, tomó dos, tomó tres, tomó muchas malas decisiones. Pero después en su corazón se arrepintió y el Señor pudo seguir actuando en la vida de él. Y de hecho fue un buen rey, a pesar de haberse alejado y haber elegido en un momento un mal camino. Otra persona que se me viene a la mente es Pedro, ya que claramente sabemos que Pedro negó tres veces a nuestro Señor Jesús. Pero luego lo amó, lo amó y proclamó su nombre por todos lados y de verdad lo amó genuinamente. Así que el último que quiero recalcar es Israel. Israel como nación, hablando de Deuteronomio, se alejó muchas veces y tomó muy malas decisiones. Tomó, ya sabemos que pasó por momentos muy feos y que elegían otros dioses o hacían sacrificios malos. Pero aún así el Señor les decía estas palabras a ellos. Les decía, delante de ti tengo la vida y la muerte. Elige la vida. Yo soy la vida, elígeme a mí. Y a pesar de las malas decisiones que tomaron, el Señor estaba ahí porque quería renovar el pacto con ellos. Hago el llamado a ustedes, los que están escuchando. Que el Señor está ahí, el Señor quiere santificarte, el Señor te hace el mismo llamado. El Señor también te está diciendo, elige la vida. Elígeme a mí. Ahora viene Aplica. Elena de White, en el camino a Cristo, dice así. Muchos sin quieren. ¿Cómo me entregaré a Dios? Deseas consagrarte a Él, pero eres débil en poder moral, esclavizado a las dudas y dominado por los hábitos de tu vida de pecado. Tus promesas y tus resoluciones son tan frágiles como telas de araña. No puedes gobernar tus pensamientos, impulsos y afectos. La conciencia de tus promesas no cumplidas y de tus votos quebrantados debilita tu confianza en tu propia sinceridad y te induce a sentir que Dios no puede aceptarte. Pero no necesitas desesperar, lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir, depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón, tú no puedes por ti mismo dar tus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo, puedes darle tu voluntad. Entonces, Él obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo con su voluntad. Muy bien, muchas gracias Titita. Ya estamos finalizando. Le agradecemos su asistencia. Hoy día Espacio Podcast, recordarle que todos nuestros materiales están en redes sociales, en Jóvenes Adventistas. Pueden encontrar el código QR en su folleto. Y escanearlo y se van a encontrar con todos estos materiales, también en Jóvenes Adventistas Oficial, en Instagram, tanto como en Facebook. También así como en YouTube, pueden encontrarlo en el Ministerio de Jóvenes Unión Chilena, así también como en las redes sociales. Cecilia, ¿cómo se llama la próxima lección? Lleva por título, Canto del Recuerdo. Canto del Recuerdo. Ya queda muy poquito, ya estamos a puertas de Año Nuevo y Navidad. Así que, le invitamos a estudiar su folleto de forma diaria. También participar los sábados en la mañana con sus amigos. Y que puedan compartir con nosotros también. No olviden comentarnos qué piensan ustedes. Es verdad que la obediencia es vida. Es verdad que todos nosotros nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Y volvemos. Ahí déjenos sus comentarios en las cajitas de comentarios de YouTube o Instagram. Después les vamos a leer esta próxima semana. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. ¡Chao! ¡Chao!